Continúan las críticas sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Este martes, la plataforma SOS Sanidad de Pública, que integran los distintos sindicatos y organizaciones, han denunciado los graves problemas que afectan al nuevo centro hospitalario que ayer recibió a los primeros pacientes. Las asociaciones, a través de un comunicado de prensa, alertan que el proceso está lleno de irregularidades legales en su funcionamiento, construcción y desarrollo. Una de ellas son los costes de la obra. Además, su portavoz, Manuel Martín, ha denunciado los recortes de los servicios, recursos, equipamiento y personal, que, según ha dicho, van a condicionar gravemente su calidad, funcionamiento y acceso de los pacientes y familiares. De la misma forma, SOS Sanidad de Pública ha señalado la mala planificación, improvisación y deficiencias detectadas en el traslado desde el Hospital Sedal. Por todo esto, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad de Pública de Vigo y la Junta de Personal del Área han convocado una rueda de prensa que se celebrará este miércoles 26 de agosto en nuestra ciudad.